¡Qué pedo! Una hoja y una hoja Yo sé que tienes Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Mía bebé Mía bebé No sé si puede Volver a amar Que te di todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú De machito De machito Y de macho Y de macho Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sí, tú Y de macho Y de macho Ay, sí, cómo me duele En esta, canta tu manita